¿Qué es la participación de los miembros de la sociedad sólida? ¿Qué es la participación de los miembros de la sociedad sólida? ¿Qué es la participación de los miembros de la sociedad sólida? No. La mesa en ningún momento ha excluido ni pretende hacer. Por el contrario, lo que sí tenemos que hacer es convocarlos nuevamente y facilitar esa discusión y esa conversación. Me parece que es importante aclararlo y decirlo de esa manera, porque esa ha sido el espíritu de las dos delegaciones. Ojo con esto, no es una posición del gobierno, es de las dos delegaciones. Entonces, en ese sentido, continuaremos con esta agenda que ustedes saben tendrá unos escenarios inclusive regionales donde volveremos a reactivar el proceso después de la pausa que tuvimos a final de año. El otro elemento que me parece importante señalar es que hay tres ejes temáticos sobre los cuales el tema de la participación se ha discutido. Y se ha señalado que debe ser los ejes convergentes, señor gobernador. El modelo económico, el modelo político y el tema ambiental. Y a mí me sorprende poderosamente que del número amplio de alcaldes, consejeros, asambleístas, no haya habido nadie que haya mencionado el tema ambiental como un eje estratégico dentro de su planificación. Lo mencionaron las organizaciones sociales como un tema de conflictividad. Pero yo creo que es una oportunidad de no verlo y lo quiero recordar. Arauca no solamente tiene muchas vacas. Arauca tiene más de medio millón de hectáreas en zonas protegidas importantísimas para el país. Está el Cocu y está el distrito de Nicaruco. Arauca tiene aquí el unidad más grande y más importante en la origen colombiana, que es el unidad de CIPAELE. Que además es un escenario de disputas y de conflictos socioambientales que será una oportunidad para tocar en el escenario de la mesa. Quiero señalar también que en ese sentido también hemos generado un encuentro nacional ambiental en donde el componente araucano y de la biología tiene un valor muy alto. Y tiene un valor muy alto además porque, aquí lo han señalado varias organizaciones, el tema de las conflictividades no son solamente sobre eso que ustedes han señalado una y otra vez, y es que la paz no es solamente el silencio de los principios, pero sí necesitamos unas condiciones mínimas, mínimas de convivencia. Si además del tema del sesión multilateral, no se puede dar el tema de la presencia institucional para poder llevar soluciones inmediatas a la gente, es muy complicado pensar en soluciones estructurales y de la rueda. Alguien dijo claramente, lo quiero repetir para todos, el hecho de que la mesa tenía definidas en este momento ocho zonas críticas, no es un mecanismo de exclusión. Arauca particularmente tiene una prioridad dentro de nuestra agenda, por eso estamos acá. Entonces son mecanismos que son complementarios, también lo mencionaban aquí hace un rato, y es el tema de las intervenciones regionales no son excluyentes con el fortalecimiento de la mesa nacional. Son mecanismos que son complementarios, son tiempos y escalas que deben ser complementarios. Entonces para que quede por favor también saldada esa duda que veo en algunos, y es que el hecho de que Arauca no haya sido defendida inicialmente como una zona crítica, no quiere decir que esté fuera de la prioridad de la agenda de la mesa. Que además de los escenarios de participación que ya se vieron, vamos a tener allí también un seguimiento a lo que se deriva no solamente de esta reunión que el señor gobernador ha convocado, sino que también hay una cantidad de temas que han sido propuestos por diferentes movimientos sociales, movimientos económicos, ¿cierto?, grupos de la sociedad civil que ya tienen asiento, y quiero decirlo para que no haya ruido en los medios de comunicación también. El hecho de que le demos atención a este proceso regional no va a debilitar, sino por lo que nos va a fortalecer lo que nosotros tenemos como agenda dentro de la mesa nacional.